www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros como municipio tenemos que cumplir en base a nuestra planificación. Al realizar los presupuestos participativos principalmente lo hacemos de manera cuatrimestral. Entonces tenemos un avance físico del 75% aproximadamente. Algunas obras no se pueden ejecutar porque llevamos algunos convenios, en este caso con lo que es la empresa eléctrica y ellos tenemos que acoplarnos a la planificación que ellos tienen. Hay comunidades que acumulan su presupuesto en razón que la obra que ellos priorizan es de un monto mucho más elevado y el presupuesto que ellos tienen para ese año realmente no cumple o no está articulado al presupuesto que ellos tienen. Cooperativa Lenta está en proceso de compras públicas ya, esperemos que en un par de semanas se haga. También tenemos el alumbrado público en Cooperativa Lenta que eso se hace con la empresa eléctrica. Nosotros tratamos en lo posible de planificar para el segundo y tercer cuatrimestre en el sentido de que como usted entenderá la parte presupuestaria no nos llegan en los primeros meses. En esto de los presupuestos nosotros tampoco podemos retrasarnos en razón de que tenemos entidades que nos hacen seguimiento, por decirle a la SEMPLA de Secretaría Nacional de Desarrollo, nos hacen el seguimiento. Ahora tenemos la Superintendencia de Ordenamiento Territorial que también ellos nos hacen los respectivos seguimientos, entonces nosotros tenemos que cumplir, tenemos que articularnos a un seguimiento que de eso depende nuestro presupuesto general del Estado. Como le decía, por decirle, en Masta Grande no se ha podido ejecutar porque ellos tienen un proyecto, lo que es el alcantarillado. En la comunidad de Aroshuma lo que tienen, acumularon su presupuesto para la construcción de la cancha de la cubierta. Leocapa tienen para filtros de agua potable, entonces son una de las comunidades que se nos han quedado en el sentido de que han ido acumulando. Para lo que es Cachiloma estamos en un proceso de estudio de un plan especial, nosotros lo estamos realizando en la actualización del plan urbano, pero esa es una zona que no estaba incluida efectivamente en lo que es en el área urbana y mucho menos como comunidad. Estamos en proceso de elaboración de una planificación especial del sector. Espero yo que en la próxima semana o más tardar, en unos 15 días, hagamos ya la propuesta de delimitación efectivamente a donde corresponde. Usted entenderá, tenemos que considerar muchos aspectos, población, vialidad, uso de suelo principalmente. Nuestra función realmente y nuestros técnicos, nosotros asesoramos a la población. Tratamos que en lo posible estén articuladas o se prioricen los proyectos relacionados a las obras básicas. Pero como les decía, son ellos los que realmente priorizan y eligen la obra. Pero en lo posible nosotros tratamos de que se dejen para lo que son servicios básicos. También hay que ser realistas, los servicios básicos son obras que requieren un monto mucho más elevado y lo que disponen cada una de las comunidades realmente son presupuestos. O sea, son montos relativamente cortos. ¡Gracias!